Acudimos a la comunidad de Llanogrande perteneciente al municipio capitalino para atender a vecinos de una colonia de la periferia de esta comunidad que manifiesta que no tienen el servicio del agua. Tenemos todos los detalles así como también entrevista con el presidente de la junta local. Debido a que no tenemos agua es porque están bombeando muy poco tiempo. El pozo que hay en Llanogrande para abastecer el agua, según hicieron estudios, tiene capacidad para tres veces más Llanogrande y estar echando agua las 24 horas. No se alcanza a pagar lo que es el recibo de la luz, pero por ese motivo, por ejemplo a nosotros, nos cobran el agua. ¿Cómo vamos a pagar el agua si no nos llega? Entonces precisamente por eso no pagamos. Contratar una pipa que me traiga el agua, me cobra el viaje a 200 pesos. Si les pago todo lo que les debo, nada más asegúrenme que me van a echar el agua y no les voy a pagar 40 pesos por mes, les voy a dar 100 pesos por mes. Es que a mí me conviene pagar mejor 100 pesos por mes, tener suficiente agua, a estar pagando 200 pesos cada 15 días. Me voy a comprometer a venir cada tercer día a checarles que tengan el servicio, que tengan el servicio del agua, pero también que sea recíproco nosotros y que ellos respondan con sus pagos. ¡Gracias!